Bienvenidos a nuestra casa, en este caso estamos en la casa de CGT, la nuestra y la vuestra. Hola, estamos Ana Richarte, mi compañera, Isabel Arrabal y vamos a presentar a un compañero que va a venir en Breed y en primer lugar queremos dar las gracias. Las gracias por estar con nosotros en este espacio donde vamos a estar todos los sábados a las 5 de la tarde tomando nuestro té negro y rojo. ¿Y quién viene hoy, Ana? Bueno, pues hoy yo creo que va a necesitar poca presentación porque es verdad que es una persona bastante conocida ya en la CGT como acción sindical y estamos hablando de Miguel Sevillano. Y lo estamos escuchando por ahí. Como veréis, hoy retomamos la nueva andadura del té rojo y negro. Empezamos a dar, bueno, nuestro toque tanto Isabel Arrabal como yo. Esperemos que os guste y hoy para debutar tenemos a Miguel Sevillano. Creo que necesita poca presentación. Ya es muy conocido en la organización CGT por su, bueno, por su valía como persona, pero también sobre todo por su acción sindical y su compromiso con el derecho de los trabajadores. Y nada más, pues Miguel Sevillano aquí está y lo primero que le voy a preguntar es, ¿quién es Miguel Sevillano? Bueno, gracias Ana, no esperaba esa pregunta. Claro, bueno, Miguel Sevillano es un afiliado de CGT desde el año 90, 1990 comencé a trabajar en la empresa donde actualmente sigo. Que, bueno, es una empresa que hace... ¿Quién es Miguel Sevillano? Bueno, Miguel Sevillano es un afiliado de CGT, una persona humana. Afiliado de CGT, ¿no? Para lo que nos trae aquí. Que se afilió en el año 90. Con ocasión de, bueno, fue cuando empecé a trabajar. Tenía 18 años. Entré a trabajar en una empresa de un sistema que se venía abajo. En un entorno de una reorganización, de una reestructuración del sector industrial del Estado español. Esa empresa, bueno, hoy en día se llama Airbus, en aquel momento se llamaba Casa. Es una empresa que los trabajadores se venían incorporando desde las escuelas de aprendices. Que era un sistema, bueno, un sistema del tardofranquismo. Que realmente, pues, nos acercaba al mundo del trabajo a edades muy infantiles o a edades muy jóvenes, ¿no? Como digo, yo tenía 18 años, pero tenía compañeros que el mismo día que yo firmé mi primer contrato de trabajo, pues, tuvieron que ir con sus padres a firmar el contrato, en tanto en cuanto, pues, no tenía la mayoría de edad. Y, bueno, en esa situación, en una industria que se está desintegrando, pues, los conflictos los tuvimos que afrontar desde muy temprana edad, ¿no? Y la verdad es que entre mis compañeros de lucha tuvimos que decidir confiar en una organización que no nos hiciera más débiles, sino que nos fortaleciese. Y yo desde un primer momento, seguramente, bueno, porque vendría ya envenenado, ¿no?, de casa, pues, decidí que esa organización era CGT. En aquel momento todavía era CNT-CGT en la industria. Desconocía por completo por qué era esa ruptura, ¿no?, de una organización que yo entendía que era la auténtica CNT. Pero, bueno, a lo largo de estos años tampoco creo que tengamos tantas diferencias y creo que a través de la acción sindical y a través de los hechos, es de lo que se conoce las organizaciones, ¿no? ¿Tu padre ya, o sea, tu padre, por ejemplo, conocía ya la CNT? Bueno, mi padre, claro, mi padre, yo siempre he debatido mucho con mi padre y cada vez que le ganaba, mi padre es socialdemócrata de libros, vamos, es votante del PSOE, es felipista de Felipe González, es una persona de su tiempo, es una persona que aprendió a leer y a escribir con 17 años y que con sus hijos ya vivos se sacó una carrera de grado medio, una persona de su tiempo. Evidentemente yo con mi padre debatió mucho y cuando le ganaba, cuando le doblaba el pulso, siempre me decía, y yo, es que eres el anarquista de libros. Entonces, es algo que, bueno, que también ocurrió cuando me afilié. Claro, en aquella época todavía a la empresa se iba en autobús, digo todavía porque hoy en día, bueno, como ha avanzado el modelo capitalista este, pues los trabajadores pensamos que la libertad no solamente toma caña, sino tener un pedazo de coche allí para ir a trabajar porque después hay que pagarlo y no tenemos tiempo, tenemos que echar horas extra para pagar esos coches. Pero en esta época todavía íbamos en autobús, la inmensa mayoría de trabajadores y mi madre, desde el barcón cuando venía del autobús, me decía, niño, no te junte con esos que esos son del sindicato, es afiliarte. Y un día le dije, mamá, que ya estoy afiliado, que no me lo diga más, que yo ya me he afiliado a esto. Sí, porque hay que decir que si el anarquismo tiene nombre podría ser perfectamente Miguel Sevilla, ¿no? No, creo, no creo. Es muy purista, muy purista. No creo, no creo, no creo. Sí, 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 súper anarquista. Bueno, las corrientes libertarias narcosindicalistas, anarquistas, son muchas y no creo que ninguno de los que defendamos las diferentes posturas de este socialismo utópico pues tengamos más razones que otros. Sí, me gusta la acción directa, sí, me gusta la parte más negra, ¿no?, de la casa. Y creo que, bueno, que el artículo 2 de nuestro estatuto es el único que realmente nos tendría que servir de nexo, ¿no?, con esta organización y no avanzar en otras cosas, bueno, que pueden quedar más dentro de la burocracia orgánica, que hay que abordarla con los recursos y con el interés necesario, pero que no nos puede paralizar para hacer lo que realmente estamos obligados a hacer, que, bueno, que no deje de ser la revolución social. Entonces, en ese sentido, pues sí, soy anarquista, sí, me gusta. Miguel, ¿y qué es lo que haces tú dentro del CGT? ¿Cuál ha sido tu trayectoria en el CGT? Bien, bueno, pues la verdad es que, como digo, me afilié a muy temprana edad. En esos primeros años de afiliación, es cierto también que, bueno, que mi activismo político, digamos, estaba fuera de la casa, estaba más vinculado al movimiento Cuba, ¿no?, de los años 90, al movimiento anti-expo, ¿no?, de 92, a las organizaciones más sociales, más juveniles, ¿no?, de la ciudad de Sevilla. Y a través de la sesión sindical de la empresa, pues voy adquiriendo bueno, cada vez un compromiso mayor con la organización. En ese sentido, pues, el compromiso viene por la propia sesión sindical. Yo comencé siendo delegado de la sesión sindical en la empresa y la verdad es que el gusanillo este, pues, bueno, pues fue larvándose y cada vez adquiría mayor grado de responsabilidad. He tenido responsabilidad como secretario general de oficios varios, como secretario de organización, como secretario de la acción sindical. También he tenido responsabilidad en el ámbito de la federación provincial. He sido secretario general, secretario de acción sindical. Y ahora, pues, a lo que me dedico es un poco a coordinar los procesos electorales de la provincia de Sevilla, implementando, bueno, pues, un sistema que intentamos, queremos, creemos oportuno, además, extrapolar, no solamente al resto de las provincias, de las comunidades autónomas, sino hacer posible a otras territoriales. Porque es un sistema que, en definitiva, bueno, demuestra cuál es el peso que como organización tenemos y cuál es la confianza que cada vez más trabajadores depositan en nuestra organización. Qué bueno. Bueno, Miguel. Sé que también estás dando cursos, ¿no?, para... Bueno. ...para instruir a los nuevos delegados que vienen o a los nuevos afiliados, ¿no? Claro. Vamos a ver. La formación en un modelo como el nuestro, donde no tenemos una jerarquía, donde no existe una estructura estable, pues, entiendo que es una herramienta de primera necesidad. Esa formación es tan necesaria porque, primero, nuestra organización no es una organización de nombres, sino de personas, y, además, las personas somos finitas, no vamos a estar aquí hasta el final de los tiempos. Y, además, una organización que se precie, una organización como la nuestra es una organización que tiene ánimo de ser de masas, debe de contar con muchísima gente que entienda, comprenda, comparta y actúe cómo la organización entiende que hay que actuar, entender y compartir las cosas. Entonces, la herramienta que tenemos para compartir, la mejor herramienta, al menos la que yo conozco, es a través de la formación. Y es verdad que cuando uno, en los años 90, se baja del autobús, de vuelta del trabajo y decide firmar las fichas de afiliación, pues, realmente no tiene en ese momento los conocimientos suficientes para saber en qué tipo de problemas y delitos se está metiendo. Pero, a lo largo de la vida, a lo largo de los pasos, bueno, pues, esta actividad, como digo, te va apasionando. Creo que la actividad sindical es una actividad apasionante. Creo que la pasión, además, se vive cuando se ganan conflictos, pero cuando se ganan conflictos a través de la organización de los propios trabajadores, de las propias trabajadoras. Para mí, te lo digo de verdad, los momentos más dulces, los mejores momentos que he vivido en esta casa, a lo mejor son cosas simples. Recuerdo cuando firmamos un convenio con una empresa, después de, bueno, de una jornada, ¿no?, de lucha. No por el convenio en sí, porque, pero lo que me congratula es que cuando terminamos la asamblea, que al final se acepta el texto del convenio, los trabajadores, ¿no?, salen y me dicen, es la primera vez, es la primera vez en la empresa que somos nosotros los que hemos negociado un convenio. Y eso es gracias a que el modelo de CGT es un modelo donde nadie decide por ti, donde son los propios trabajadores, las trabajadoras los que se organizan y deciden cuáles son sus intereses y cuáles son los medios para alcanzarlo. Anda, que eso no es necesario, Nina. Pues, Miguel, mira, me acabas de pisar una pregunta porque es verdad que nos has hablado ahora mismo de los momentos, digamos, más buenos o de los que te llevan más gratificantes para ti, pero ¿cuál sería el más duro que has vivido durante la trayectoria? Los que me estáis haciendo ahora mismo. Una encerrona, vamos. No, pues, y después, Miguel, eso, los momentos más duros. Bueno... Quitando que hoy es verdad que te hemos hecho una encerrona. Bien, hombre, es cierto que hay veces en las organizaciones, verás, hay momentos para los que tú no te afilias a una organización como esta, y posiblemente esos momentos son cuando tenemos distensiones, ¿no? Cuando hay problemas irresolubles entre compañeros, ¿no? Entre compañeros que, además, hemos compartido muchísimas otras luchas más difíciles, pero, claro, como el objetivo era común, pues no aparecía ese desencuentro que al final se hace irresoluble cuando no hay, bueno, pues cuando no hay una acción sindicada, una actividad sindicada que haga olvidar el resto. Entonces, sí, como cuando adquieres responsabilidades en esta casa, y supongo que en cualquier organización, yo la verdad es que soy nativo de CGT, no conozco otras siglas ni otras organizaciones, y las que conozco, pues, me dan un poco de fatiga porque tienen nombre de fruta y otras cosas, pero lo que sí es verdad es que cuando adquieres responsabilidades, pues tienes que tomar a veces responsabilidades. Yo recuerdo la primera huelga general que le hicimos al gobierno de Zapatero, creo que fue, que, bueno, que había en todo el Estado español, no solo aquí en Sevilla, una diatriba en torno de si la movilización, si las manifestaciones de ese día de huelga tenían que hacerse de forma unitaria con otros sindicatos mayoritarios, pero mayoritariamente corruptos, o si por el contrario tendríamos que dar un pistoletazo de salida a un bloque de un sindicalismo alternativo, que en aquel momento no solamente se estaba fraguando, sino que estaba dando ciertas respuestas a conflictos que todavía a día de hoy siguen enquistados. Claro, en esa situación me correspondió a mí como secretario general, porque en la plenaria de Sevilla había habido un empate entre los sindicatos que llevaban sus acuerdos, y me correspondía, nos correspondía al SP de ese secretario permanente, donde yo era el secretario general, nos correspondía, decidí si continuábamos en una línea de seguidismo de estos sindicatos, si por contra rompíamos esa línea. En esa misma reunión llamé por teléfono a Diego Cañamero, que era el responsable del Sindicato Andalos de Trabajadores, la plataforma en la que estábamos nosotros también involucrados, Diego me dijo que ellos habían decidido en su reunión, que el CGT era quien iba a decidir esto, que ellos lo habían estado debatiendo y que lo que dijera CGT, libertad absoluta a lo que diga CGT. ¿Toda que recae en la responsabilidad? Llamé, claro, llamé también al secretario general de CNT, Antonio Morague, le pregunté lo mismo, y me respondió de la misma manera, nosotros hemos decidido que lo que diga CGT. Y entonces, bueno, cuando corré el teléfono, que tenía manos libres, nos estábamos todos allí reunidos, mis compañeros del secretario permanente en aquel momento, pues también eran del lado oscuro, no hizo falta que nos preguntáramos la decisión, y tuvimos que adoptar una decisión que era bastante arriesgada en aquel momento, porque era bastante novedosa. Creo recordar que solamente Madrid-Barcelona y nosotros mismos hicimos unas manifestaciones alternativas, alternativas que no eran contrarias, bueno, eran alternativas a la manifestación que hacían los sindicatos Comisiones Obreros BT y los que se sumaron con ellos, y creo que fue un éxito absoluto, y además el desencuentro que se pudo ocasionar en aquel momento en la casa era un desencuentro incluso saludable, porque es enfrentamiento de opiniones, no podemos pensar todos lo mismo, esto no es una casa de un pensamiento único, yo si esta casa fuera de un pensamiento único, si aquí todos pensáramos iguales, conmigo seguro que no podrías contar, porque yo no pienso ni lo mismo que pienso a mí mismo, yo me hago la oposición a mí mismo, porque entiendo que ese es el pensamiento crítico. Entonces, no me gustan la gente que tienen una serie de valores dogmáticos, eso es la religión, no sé, no creo que nadie sea capaz, y nadie sea dueño, por supuesto, de su última mañana, así que no sé si con esto habré contestado algo. Sí, has contestado. Y bueno, ya por último, queríamos preguntarte que según tus perspectivas, tu opinión, que nos des la opinión de cómo ves las luchas sociales en estos momentos, y estamos viviendo unos momentos en el que hay poca participación en las luchas sociales por parte de los trabajadores. Bueno. ¿Qué nos puedes decir ante esto? Bien, bien, vale. Hay dos partes, claro, y dos partes que nosotros aquí muchas veces creo que confundimos, y tú lo has dicho en la pregunta, luchas sociales y los trabajadores, cómo participan los trabajadores en esa lucha social. Hay dos planos en esta casa, y son dos planos muy importantes, más allá de los ideológicos, y es el componente social que tenemos y el componente sindical. El componente sindical no se inscribe al ámbito del trabajo, pero efectivamente cuando nosotros dejamos la herramienta, cuando nosotros dejamos al usuario en su casa, después de los cuidados, nosotros seguimos siendo personas y seguimos teniendo unos intereses de clase que también nos unen, y esos intereses pues se defienden a través de la lucha social. Son dos planos bastante diferentes, pero yo soy bastante positivo con el desarrollo de estos planos. No podemos olvidar por una parte que venimos de unos años de la pandemia, que es verdad que ha paralizado, o que nos ha metido en nuestras casas durante estos dos años, y dos años en la competitividad y en las organizaciones sociales, no solamente en CGT, sino en otras muchas, pues oye, es un periodo muy largo. En dos años desaparece una organización, y en dos años una organización puede escalar el Himalaya, digamos. Yo no soy... Perdón. No soy muy pesimista en esto. Sí que es verdad que siempre he creído que la gimnasia revolucionaria, que le llamaban nuestros antiguos, bueno, pues hoy en día la gimnasia tiene que ser una gimnasia de lucha social, una gimnasia de acción sindical en las empresas, en los puestos de trabajo, y en eso estamos, en ello estamos. Los tiempos, tendremos que marcarlos nosotros, pero muchas veces también los tiempos ya vienen marcados. Hemos salido de una pandemia de COVID y nos hemos metido en un conflicto bélico que no sabemos dónde va a parar esto. Está afectando principalmente a Europa, pero esto tiene unos visos muy, muy, muy negativos. Y ahí también, posiblemente, al final, tarde o temprano, y ya vamos tarde, como organización y con ese compromiso social que tenemos, tendremos que decir una cosa u otra, tendremos que salir a la calle exigiendo que separen los tiros, que separen las guerras, que separen un conflicto, que al final va a redundar en que somos nosotros los propios trabajadores, la clase obrera, los que siempre al final pagamos el pato, son nuestros hijos, son nuestros familiares, los que mueren, y seremos nosotros los que tengamos que reconstruir pues las barbaridades que destruyen si es que no vamos a un conflicto nuclear y no queda aquí ni el tato. Uf, la verdad es que es complicado. Entonces, Miguel, ¿tú crees que si no fuera por estos conflictos la gente seguiría en la calle luchando y peleando por sus derechos? A ver, la gente yo creo que está en una situación bastante de parálisis, entre otras cosas, porque vivimos en un estado que la mayor parte de los sueldos que cobramos los trabajadores y trabajadoras por el desempeño de nuestras profesiones pues supone lo que Adam en mí llamaba el salario de subsistencia. Cada vez más, y con el incremento de precios que estamos sufriendo, cada vez más, familias de trabajadores, incluso aquellos hogares donde entran dos sueldos, vemos que no podemos no llegar a fin de mes, sino que el día 17, el 18, ya no hay fondos para cubrir lo que queda de mes. Y esto hace por una parte que te paralice, pero esa parálisis no va a ser infinita. Llegará un momento que estallará. Y además, cuando estalle, yo entiendo que esta organización estará ahí no solamente para ser vanguardia ni soporte de la misma, sino para que nos sobrepase como organización. Yo, concatenando esto con otra pregunta que me habéis hecho antes, ¿cuáles son los momentos más felices en la casa? Bueno, pues he hecho estos momentos para mí, y por eso he explicado la huelga de Zapatero. Para mí es cuando nos ha sobrepasado la movilización de la gente. Cuando CGT, que era la que impulsaba, al final ha quedado reducido a un número pequeño porque ha sido tal la marea humana que ha secundado esas movilizaciones que al final pasa por encima nuestra. Entonces, para mí eso también no deja de ser un momento de felicidad, ¿no? Es decir, bueno, porque si no somos capaces como organización de dar cobertura a todo ese tipo de gente, al menos que seamos la llama que prende, ¿no? Ese fuego de revolución social, ese fuego de rebeldía y ese fuego de conquista de derechos y de avance de la clase trabajadora que estamos en una situación paupérrima. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Tomando este té rojo y negro. Pues el próximo sábado estará con nosotros Antonio Casado. Muy bien. Muy buena elección. ¡Gracias! Gracias.